Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar gazpacho, que fresquito, está buenísimo. Bueno, los ingredientes son un kilo de tomates, un pimiento verde, grandecito, un pepino grande, un ajo, 30 mililitros de vinagre, 60 mililitros de aceite de oliva, media cucharadita de sal. Ahora vamos a cortar las verduras. El pan lo tengo aquí con agua en remojo, pan duro. Le he puesto dos trocitos de pan duro, ¿eh? ¿Veis? Ahora vamos a cortar los tomates, así, por la mitad, y lo vamos a meter ahí. Vale, vamos a batir el tomate en la batidora. Vale, ya lo tenemos. Ahora pasaremos la mitad del tomate por el colador chino. Cortaremos el pepino. Cortamos el pimiento. Y lo metemos también en el vaso. Metemos el ajo. El aceite de oliva. El vinagre. Y la cucharadita de sal. Ahora lo pasamos todo por el pasapuré. Iremos echando. Bueno, pues ya tenemos nuestro gaspacho preparado. Lo meteremos en la nevera que esté fresquito. Y para que veáis, vamos a echar unos vasitos. Mirad qué rico. Gazpachito fresquito y bueno. Bueno, pues mirad cómo ha quedado el gazpacho. Y nada, fresquito. Esto sienta de maravilla. Así que, pues nada, si os ha gustado esta receta de gazpacho, dadle me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.